Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan Micondominio.com en El Solidario. Sigue respondiendo Elía Santana, Micondominio.com. Más preguntas de nuestras vecinas y de nuestros vecinos a través de esta alianza con El Solidario de la Televisión, Juancho, nos vamos ahora hasta el Estado Zulia, la vecina Erenia González del Conjunto Los Cedros, ahí en Maracaibo, le pregunta a Elía Santana en Micondominio.com y plantea, un vecino debe 132 meses de condominio y contando, la pregunta, ¿qué podemos hacer y a dónde podemos acudir? ¿Qué responde Elía Santana? Un vecino que debe nada menos y nada más que 132 meses del condominio y la comunidad se pregunta, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo les recomiendo revisar el libro segundo, porque supongo que es una comunidad de casas, de villas allá en Maracaibo. Si es propiedad horizontal, si fuese un conjunto de apartamentos, bueno, artículo 14, basado y fundamentado en el artículo 14 de la ley de propiedad horizontal, presentar una demanda por cobro de bolívares, fundamentado en ese artículo 14, presentando los avisos de cobro como la prueba. Un aviso de cobro es un título ejecutivo, es como si tuvieras una letra de cambio, un pagaré en tus manos. Ahora, si es un conjunto residencial de casas, igualmente, esos avisos de cobro son la prueba fundamental. ¿Y en qué te vas a fundamentar para hacer la demanda en cobro de bolívares? En el libro segundo del Código Civil, concretamente en el artículo 762, que dice que los comuneros, los hombres y las mujeres de la comunidad, tienen el derecho de cobrarle a cada uno de los copropietarios para el mantenimiento de la cosa común. Es decir, así él no esté afiliado, si ustedes tienen una asociación civil y él dice, no, yo no soy miembro de la asociación civil, no, pero usted convive aquí y según el Código Civil usted tiene que pagar. ¿Cuál es la solución, vecina? Demanden, contraten a un buen abogado, cuiden cada uno de los detallitos, porque a veces estos morosos se escudan en cualquier problema de forma para tratar de echar por la acción de la demanda por cobro de bolívares. Cuidando todos los detalles con un buen abogado y cobrarle a esta persona, demandarlo por cobro de bolívares, seguramente el juez de inmediato va a indexar esa deuda. Así que ustedes van a cobrar dinero que en sus manos va a ser bien utilizado y va a ser sustancioso, porque va a ser indexado al valor de hoy. No lo duden, demanden. Ustedes ya hicieron las gestiones de cobro, ya conversaron, han tenido respuestas negativas, sin duda tienen que demandar. Y ojalá nos puedas contar qué resultados tuvieron tus acciones. Rafat, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. OTC Instrumental, ambientes saludables. Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan, micondominio.com en El Solidario.